Bienvenidos al Calafate, una tierra muy árida pero llena de aventuras donde les explicaré un poco la historia mientras vemos lo bello que es este lugar. Como todo el sur de Argentina, es un lugar que a nadie le interesaba vivir porque el clima es bastante hostil y la tierra es súper infértil. El proyecto fue habitarlo después de que se subdividió esta parte con varios conflictos con Chile y empezaron a regalar tareas así a quien quisiera venir. La consigna era que para tener tu tierra tenías 10 años para demostrar que la hacías productiva entonces venían familias y al principio lo único que logró sobrevivir fue la oveja. Entonces empezaron a dedicarse acá a la lana. Estoy hablando por ahí de 1930 y algo, 40. Se vendía al mundo, empezó a hacer una zona acá de que, ah, qué chido, ¿no? No está yendo bien con la lana. Hasta que entraron en una crisis porque se inauguró el canal de Panamá entonces ya los barcos que querían pasar del Pacífico al Atlántico y viceversa ya no pasaban por esta zona tan sureña y entonces ya no paraban a comprar lana. Luego se les sumó que al terminar la Segunda Guerra Mundial los ingleses tenían un montón de lana. Este es un dato extraño pero no usaban la lana para suéteres ni nada de eso sino que la centrifugaban y a la lana le extraían un aceite que se llama lanolina. Seguramente lo han oído en varios cosméticos pero los ingleses lo utilizaban para hacer bombas y, bueno, explosivos. De repente les sobró muchísima lana cuando terminó la guerra. La lana la dieron así, regalenla, vendanla lo más barato posible y ahí el calafate se empezó a desplomar. Ahí llega la parte importante de este lugar que se vuelve un lugar turístico ya que tiene unos lugares increíbles donde hay unos glaciares impresionantes y creo que las condiciones climatológicas tan hostiles se deben a unos lugares también increíbles para visitar y es lo que en este video trataré de demostrar. ¿Dónde estamos, novia? A ver, explica. No sabemos, en Argentina. ¿Qué boluda? Y allá está la bandera, ¿no? ¿Viste? No se ocupa a ser un gel. Estamos en el paradero La Leona. La Leona es un paradero que está entre el calafate y el chaltén in the middle y vamos a desayunar por segunda vez antes de las 10 del día porque ya saben que en los viajes uno solo come. Estará muerto. No mames, qué buena hueva se está tirando este güey. Y hay un juego acá que se llama el embocali. Si lo lográs embocar, la cuenta es gratis. Y casi lo logró, ¿lo viste? Y no, no, están lejísimos. Puta, hermano. Ahí va. ¡Guau! ¡Qué grande, pida! ¡Qué grande, piso! ¡Qué grande, piso! ¡Lástima que no lo grabé, loco! ¿No lo grabaste? Antes de que Dele intentara, yo lo había metido tres veces. ¡Claro que no! De cuatro y treinta a la veintitrés veces. ¡Choreo! ¡No es cierto, choreo! A ver, tu patético esfuerzo por copiarme. Vamos a ver. A ver, vamos, vamos. ¡Uuuh! Acá les va la historia. Ese monte que está ahí, los indios le llamaban el Chaltén, que significa montaña que echa humo. Pensaban quizás que era un volcán. Como las nubes llegan hasta ahí arriba, parecía que el humo salía de ahí. Después, esa montaña, llamada Chaltén, la escaló un inglés llamado Fitzroy, que es el único que lo ha logrado escalar. Cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho metros de pared vertical. Han venido a intentar escalar año con año, pues varios güeyes que terminan siendo calacas. Y entonces, el pueblo ahora se llama Chaltén y la montaña se llama Fitzroy. Esperamos que venga algún día Lalo Escala y le cambie el nombre a ese pico. Bueno, por lo menos que lo conquiste. No bicicletas, no fumar, ten cuidado, no perros. Regrese con sus residuos. Me subes a piedra y me tomas una foto sentada en la línea. No, de línea. ¿Por qué? Porque es área en recuperación. Está lindo, ¿no? Muy. Eso, guau. Esta es la planta que le da nombre a la tierra del calafate. Se llama calafate, mira. Esas frutitas que se ven ahí se ponen moradas, casi negras. Y son ricas, ¿eh? Que tienen un sabor agridulce muy rico. Es el mirador del río de las vueltas. ¿Por qué se llamará así? Pues porque da vueltas todo el río. No. 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 ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Está buena! ¡Delicioso! Yo digo que tomen ustedes y yo no. Ya si se enferman, ya supimos que que fue. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está buenísima! ¡Buenísima! ¡Delicioso! Envásenla, vendámosla. Estoy viva. ¿Qué fue eso? Estoy saliendo de las entrañas de la madre tierra. Bueno, llevamos, ¿qué? ¿Como dos kilómetros? Sí. Un poco, un poco. ¿Puedes decirle que leí? Y la verdad, está increíble el lugar. Sí tiene una naturaleza impresionante y unas vistas pues muy, muy crazy. y él y yo a donde hemos llegado. ¡A la mañana! 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 No estaría nada mal. No estaría mal, eh. Unos filetitos de ese tracerugli. Sí me lo doy. Está increíble el bosque. De repente parece que todo este bosque está muerto. Pero en realidad todos estos árboles están vivos nomás Esperando la primavera Y en cuanto llegue ¡Bum! Por otro lado, todo lo que está acá Los árboles caídos Puede que tengan cientos de años ahí Pero como hace mucho frío No se descompone muy fácil la materia orgánica aquí Se tarda demasiado en descomponerse Estás ahí como que, imagínate, ¿no? Un refrigerador Pues no se echa a perder tan rápido La fruta La diferencia es que aquí está mucho más frío que un refrigerador El refrigerador está como a 2 grados El congelador está a menos 3 Y aquí, pues, de repente está a menos 10 De repente habrá una larga temporada Mi lluvia ya está muriendo de hipotermia ¿Qué pasa, Delia? Ya no siento los dedos en ningún momento Debe una vez Estás dolenta ¿Estás valiendo, madres? Sí Quiero hasta llorar ¿De verdad? Conoceremos O sea, no de que Conoceremos porque yo les estoy hablando a ustedes Sino porque estoy con Delia Vamos a conocer uno de los glaciares más impresionanches Impresionanches Que existen en el planeta Tierra Está frente a mí Por eso tengo cara de impresionado Y estoy tan pinche anonadado Está muy cabrón Ver esa masa de hielo eterno frente a mí Que tiene más de 10 mil años de existir Ahora, frente a ustedes Más concurridos En los horarios más extraños Que se derritan Gracias, humanos Pero eso que dicen de que hay un trekking Bueno, trekking O sea, un paseo arriba No creo que sea ahí O sea, es otra cosa a la orillita Que ahí sí está muy No, a la orillita no Ay, sí Tú es mamada Cada 100 mil años Hay un desprendimiento Como el que acabamos de ver Pero no alcanza a grabar Bueno, no 100 mil años no Pero sí es muy raro Lograr ver un desprendimiento De esos que acabamos de ver Qué bueno que existe Esta infraestructura 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 Para poder ver un pasear, amigos Aquí, en Chile Digo, Argentina Aquí en Poza Rica Aquí en Poza Rica Cosas que no se pueden ver en el video El frío ¿Qué tal está el frío? Buenísimo, machín, horrible No está tan perro Bueno, mira No está tan perro Pero traes tres chamarras Un gorro O sea, sí está muy perro Es que venimos muy abrigados Pero sí está perro el frío También Delia decidió venir sin guantes No es que lo hayas decidido Es que no tengo Sí tienes Yo los vi en tu casa Pues gracias por traérmelos Hay algo muy loco Que siempre se está viendo Como que está tronando el hielo Eso es como que Truena por allá Volteas Y no hay nada Y luego Se van desprendiendo Así trozos Se van como acomodando placas Todo el tiempo Entonces Tienes que estar a las vivas FOMO Es FOMO ¿Sabes qué es FOMO? No, ¿qué es? Fear of missing out Exacto Es eso Tenemos FOMO, güey Estando aquí Aunque no quiero ver la cámara Porque estoy pensando Que se va a caer el glaciar Y tengo que voltear Volteo a ver el glaciar Y me estoy perdiendo de la grabación Fear of missing out Y el águila ¿Dónde está el águila? Lo único que sí le cambiaría Este lugar Que estuviera permitido Para los novices Pero pues no No se puede Es ilegal Y Delia se puso nena Ay, no le vayas a volar Te van a multar Estamos siendo testigos De lo que pudo haber sido Hace millones de años Un gran lago Un bosque O un desierto Que después llegó la era glacial Se quedó congelado Lo que yo pienso Es que Tanta extensión de hielo sólido Que lleva más de 10 mil años ahí Debería de haber Una Súper fuente De información Genética Biológica Y de todo tipo Encapsulada Y me pregunto Si los témpanos Que se desprenden No contienen animales O O sea Algo de esa época Que nos pueda dar pistas Del pasado De nuestra Milán Libre soy Libre soy El viento Me abrazará Libre soy Libre soy Libre así Y si voy al calafate Pues efectivamente Eso fue todo por este video Banda locos Nos vemos en otra emisión Del canal de YouTube Más balagardístico Que la verdad Pues no tengo un día específico Para subir videos Y sé que No estoy haciendo las reglas correctas Pero pues tengo que ser Chaburruco Padre Novio Rockstar Es que ha cerrado Entonces Pues denle acá la suscripción Pónganle la campanita Para que Se les informe Cuando una estupidez Este en el aire Mientras tanto Pueden ir a ver otros videos Chingones que hay en este canal Como El maratón De la ciudad de Buenos Aires Que me Chute Y ya saben Su like será agradecido Sus comentarios Este Bienvenidos Aunque Si me digan Cabeza de rodilla Y resbaladilla de piojos No hay pedo Adiós balagardos Me despido Desde aquí